¡Suscríbete! 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 Gant y la falsificación Trabajé junto a Gant durante años. Esta teoría del chantaje no es cierta. Yo fui la que falsificé las pruebas hace dos años. Cuando descubrí el cadáver del fiscal Marshall, yo alteré la escena del crimen. ¡Suscríbete! El único motivo que tenía era inculpar a Dark. Emma no tenía nada que ver. ¿Está usted segura de lo que dice? Su señoría, estoy confesando un delito capital. Por supuesto que estoy segura. ¡Suscríbete! 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 En todas, menos en la última. ¿Cuántos años exactamente? Desde que me nombraron inspector a jefe. Veamos, yo tenía entonces 24 años, así que han pasado 5 años. Los inspectores Gant y Sky formaban un equipo legendario. Recuerdo verles declarar en numerosos procesos. Seguro que la Ana era muy buena, venía de la misma escuela que mía. Daemon Gant era un inspector muy prestigioso, por eso... Recapacite, señora Sky. Usted no asesinó al inspector Goodman. Eso me dijo usted ayer en la prisión. Sigue sin entenderlo, ¿verdad, señor Wright? Un testimonio realizado fuera de un tribunal tiene tanto valor como un simple cotilleo. Yo apuñale al inspector Goodman. Y... ¿Lo hizo para ayudar a su hermana? Joe Dark era un asesino en serie. Mi hermana estuvo a punto de convertirse en su víctima aquel día. No quería que ese incidente arruinase su vida. Pero lo hizo en legítima defensa. No la habrían acusado de nada. Esa no es la cuestión. Ella estaba traumatizada y todo por culpa de ese tipo horrible. Por eso no podía perdonarle. ¿Por eso falsificó las pruebas hace dos años? ¿Dice que lo hizo usted sola? Sí. ¿Podría decirnos qué encontró al llegar a la escena del crimen? Parece ser que fui la primera persona en descubrir la escena. El cuchillo roto del trofeo del rey de los fiscales estaba clavado en el cadáver. ¿Qué? Pero si el fiscal Marshall falleció por un accidente desafortunado. Eso es lo que a usted le gustaría. La realidad es que no fue mi hermana la que acabó con la vida del fiscal. Puede usted fantasear todo lo que quiera, señor Wright. Pero no cambiaré mi declaración. ¿Quiere decir que el fiscal Marshall murió a manos de Dark? Algo así. De ser cierto... ¿Qué sucede con el otro arma del crimen? Dark llevaba una navaja automática. Ah, la encontraron en el suelo, cerca del cadáver. Supongo que se le cayó durante la pelea. No fue así. Está tapando sus mentiras con más mentiras. Todo para protegerme. ¿Qué hizo usted al llegar a la escena del crimen? Porque, después de todo, eso es lo que nos interesa. Rompí la punta de la navaja de Drake Dark. Perdón, joder, con Drake. La clavé en la herida y luego desplacé el cadáver. Colocó la punta de la navaja de Dark en la... No sé qué. Y luego trasladó el cadáver. ¿Pero por qué? ¿Qué motivos tenía? Usted debería saber lo mejor que nadie diría, Edgeworth. Siempre ha tenido la cabeza sobre los hombros. Yo no sé dónde tengo la mía. Tendría que comprobarlo. ¿Por qué movió el cuerpo? Cuando apareció en la escena del crimen, ¿dónde se encontraba el cadáver? Está donde usted creía, junto al escritorio del jefe Gantt. Pero el cadáver se encontró junto a su escritorio. ¿Por qué lo llevó allí? La razón es simple. Bien, añade eso a su testimonio. La razón por la que la señora Sky trasladó el cadáver. Los trozos del jarrón que se rompió durante el incidente ponían en peligro mi plan. ¿Ha dicho trozos de jarrón? Sí, ese maldito jarrón que Bright nos enseñó antes. Para demostrar que Dark cometió el crimen, pensé que sería más conveniente desplazar el cadáver. Entonces, cuando encontró el cuerpo del jarrón ya estaba... Sí, estaba roto en mil pedazos. Al ver la escena del crimen quedaba claro lo que había pasado. Nail Marshall estaba muerto y Dark yacía inconsciente en el suelo. En otras palabras, el jarrón tuvo que romperse durante la pelea. Entiendo. ¿Qué sucede, Emma? Por lo visto el jarrón se rompió en el instante en el que se cometió el crimen. Pero tengo la impresión de que no fue así. Tiene que haber una contradicción en algún lado. De todas formas, yo fui la que llevó a cabo toda la falsificación. Los trozos del jarrón. Y ahora presentamos el jarrón inestable una vez más. Señora Sky, entiendo cómo se sienten. Cometió ese crimen hace dos años para proteger a su hermana. ¿Se refiere a la falsificación de pruebas en la escena del crimen de Nail Marshall? Si la verdad sale a la luz los dos últimos años de su vida, resultarán inútiles. Aún así, me veo obligado a llamar la atención sobre... Una grave contradicción en su testimonio. ¿Una contradicción en mi testimonio? Cito textualmente su declaración. Los trozos del jarrón que se rompió durante el incidente ponían en peligro mi plan. Eso es. ¿Qué problema hay? Es un pequeño descuido realmente. Verá, la víctima nos dejó un mensaje en el jarrón escrito con su sangre. Sí, parece ser que el fiscal lo escribió en los últimos segundos de su vida. Exactamente. Y ahí radica la contradicción. Si la víctima pudo escribir ese mensaje en el jarrón, el jarrón aún estaba intacto. No habría podido escribir el nombre de Emma sobre un jarrón roto en mil pedazos. ¡Orden en la sala! 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 ¡Presentamos de nuevo el jarrón! Señora Sky, creo que este jarrón esconde una verdad que incluso usted ignora. ¿Cómo? Hemos encontrado el último trozo del jarrón dentro de la caja fuerte de Gant ¿En la caja del jefe? ¿Pero cómo? Lo sabía, ella no tenía ni idea Pero hay algo aún más inquietante sobre este último trozo Todavía... Tenía sangre Pero la testigo acaba de declarar que ella reunió todos los trozos y que los limpió de sangre Sí, lo que nos deja una única explicación La noche en la que el fiscal Marshall fue asesinado, usted no fue la primera en llegar a la escena del crimen El jefe Gant llegó antes de que usted ¿Quizás la acusada se olvidó uno de los trozos? Es poco probable Los trozos eran demasiado grandes como para no verlos Y más una inspectora como ella Es cierto, pero todo el mundo comete errores Incluso yo perdí un día entero buscando mi dentadura postiza Y la llevaba puesta ¿No es increíble? ¿No lo recuerda, su señoría? Cuando la testigo llegó al despacho, el jarrón ya estaba roto Ah, cierto Es imposible que alguien escriba un nombre sobre un jarrón hecho añicos Alguien llegó a la escena del crimen antes que la testigo Espero que no esté dando a entender que esa persona fue el señor Gant Estaba en el piso de abajo, buscando a Dark Y además, ¿por qué le iba a Gant a romper el jarrón? La cuestión es Si él llegó primero, ¿por qué lo ha ocultado durante dos años? ¿Y bien, su señoría, puede responder a esto? Pero yo no tengo por qué responder Damon Gant llegó a la escena del crimen antes que la testigo Rompió el jarrón Rompió el jarrón y escondió uno de los fragmentos deliberadamente Pregunta, ¿cómo se le llama un acto así? Falsificación de pruebas Pero, ¿por qué iba a hacer algo así el señor Gant? Está claro, si piensa en todo lo que sucedió después ¿Qué sucedió después? Al descubrir la escena, Lana Sky creyó que su hermana Emma era la asesina Decidida a ayudar a su hermana, le pidió ayuda a Gant Gant la ayudó, entre comillas A falsificar pruebas para que culpasen a Dark Y Emma saliese inocente Y esa es la razón La razón por la que la señora Sky se convirtió en la marioneta de Gant Toma ahí, mordiéndose el dedo No, yo actué por mi cuenta Por favor, hermanita, deja de proteger al jefe Yo no soporto verte sufrir así por mi culpa No, Emma, no fue culpa tuya Tú no mataste a nadie No creas nada de lo que diga el señor Wright Los abogados son capaces de inventarse mentiras horribles para salvar a sus clientes ¿Mentiras horribles? Y eso me lo dice mi propia clienta O cliente, no sé lo que ponía La verdad es que usted es de los que le gusta deformar la verdad Un momento ¿Y si... Seguimos aún en la trampa de Gant ¿Algún problema, señor Wright? Puede que Lana tenga razón después de todo ¿Qué quiere decir Wright? ¿Entonces es cierto que usted cuenta mentiras horribles, señor Wright? Señora Sky, vuelva a repetir su declaración Pero, si las pruebas se falsificaron a sus espaldas Entonces la muerte accidental del fiscal Marshall a manos de Emma También pudo ser una mentira Pero recuerdo empujar al señor Marshall Señora Sky, se lo ruego Yo... Yo no puedo... Usted ya no tiene nada que temer Este interrogatorio no cambiará nada A no ser que usted nos diga por fin la verdad Muy bien Declararé Lo que vi en realidad Muy bien Que la testigo declare una vez más Y que sea la definitiva La verdadera escena Cuando llegué Encontré al señor Marshall Empalado en la espalda de la armadura Emma y Dark Yacían inconscientes en el suelo Cerca del cadáver Cuando vi lo que había sucedido Pensé que había sido ella Por eso borré todas las pruebas Que la pudiesen implicar en el crimen Me pedí ayuda al jefe Gant Para extraer la espada del cadáver Y transportarlo Pero si alguien manipuló la escena del crimen Puede que Emma fuese inocente Increíble ¿El cadáver estaba empalado en la espada de la armadura? Usted fue la única que lo vio Si tuviese alguna prueba Sí Sí que la tengo Se la di al señor Wright esta mañana ¿Qué? ¿A mí? Es una foto que saqué de la escena del crimen Tal y como estaba cuando llegué Pensé que podría serle útil Pero no recuerdo haber recibido esa foto Lana lo sabía ¿Lo ves señor Wright? Ella realmente confía en usted Bien señor Wright Enseñanos esa foto No recuerdo que Lana me dise ninguna foto Lana afirma haberse la dado esta mañana ¿No? Recuerdo que ella me dio algo Revisemos las pruebas de nuevo Tiene que haber una foto en alguna parte Ya sabéis lo que es ¿No? Ley de pruebas Mirad lo que hay aquí chicos Ey aquí hay una foto Joder que gore ¿No? Bueno no tampoco sabe tanto Oh caray Es la escena real del crimen Ningún otro inspector vio la escena del crimen así Por eso no contacté con el departamento criminal Hasta que estuve lista la escena Foto de Lana Añadí al acta de función Señor Wright Este trozo que Este trozo que falta en su chaleco Eso podría ser El trozo de tela que encontramos Dentro de la caja fuerte de Gant ¿Qué es esto? Si Es la huella de una mano Ese trozo de tela Tenía unas huellas dactilares Y esas huellas pertenecen al Verdadero asesino ¿Qué? Pero esas huellas Son tuyas Emma ¿Por qué se ha puesto tan pálido Señor Wright? En fin Sigamos con el interrogatorio Si nos revela la verdad Podremos desenmascarar al verdadero asesino Muy bien La defensa puede interrogar al testigo La verdadera escena Un momento Hay que ver Señor Es la peor excusa Que jamás he escuchado en un juicio Jefe Gant ¿Y qué? ¿Ahora quieres hacerme pasar por el malo? Si es así Quiero decir un par de cosas En mi defensa Me temo que es tarde para eso ¿Cómo? Usted se acogía su derecho a no declarar Pero eso implica que tampoco puede hacer uso de la palabra Los riesgos de los que hablaba el juez Siéntese, relájese Y disfrute del sonido de la soga Que poco a poco se aferra a su cuello Puta amo a Edgeworth Lo que yo dije Se parece a este Al Al de Boku no Hero Academia Ja ¿Y qué? ¿Te crees que me importa? Siento decepcionarte Pero no necesito hacer declaración alguna ¿Qué quiere decir? Dejaré que las pruebas hablen por mí No puedo testificar Pero sí puedo presentar pruebas Sí, es cierto Espere ¿Quiere decir Que aún le quedan pruebas decisivas por presentar? A mí no A otra persona ¿Otra persona? ¿Qué dices a esto, Wrighty? ¿Por qué te has quedado tan callado? Tienes algo que enseñarnos, ¿no? Algo que demostrará Quien derribó a Neil Marshall Causándole la muerte Muerte, perdón Una prueba irrefutable Que disipará todas las dudas ¿Es cierto, señor Wright? Si muestro ahora esta prueba Emma será declarada culpable de asesinato Señor Wright Si tiene una prueba que no hayamos visto Enseñémosla de una vez Y no intento ocultarnos algo O tendrá que vérselas con un Comité de investigación ¿Y ahora qué hago? Más vale que me lo piense bien No puedo permitirme un error ¿Enseño esta prueba? ¿La prueba que muestra Quien mató al fiscal Marshall? Ahora hay que decir No Su señoría En estos momentos No puedo presentar ninguna prueba ¿Qué? ¡Mentira! Señor Gant Tú Abriste mi caja fuerte Y sé que te llevaste algo Que había en su interior La prueba irrefutable No sé de qué me habla Señor Wright ¿Por qué no quiere enseñarla? La encontramos juntos Ah, ya sé Es porque sabes la verdad ¿A que sí? Sabes de quién son esas huellas Por eso no quieres enseñar la prueba ¿De qué está hablando señor Gant? ¿No lo entiendes? Mira bien esta foto Fíjate en el chaleco de la víctima ¿No notas nada raro a la altura del pecho? Parece que le falta un trozo Por alguna razón ¿Quiere decir que usted guardaba esto? ¿En su caja fuerte? Pero eso quería decir que usted El jefe de policía Ocultó una prueba Esto va a ser El mayor escándalo De la historia de la policía Uy Había cambiado de sitio El ratón Y no sabía dónde estaba tú Ahora Que es que he pausado un poco el juego Si te soy sincero Sincero no pensaba Que tuviese esa calle Surrey Tick Pero No voy a permitir Que me acuses de asesinato Voy a contar Lo que sucedió en realidad ¿Cómo? ¿Pero entonces Lo admite? Yo fui el primero En llegar a la escena Del crimen aquel día Y se me ocurrió Que podría aprovecharme De la situación Para controlar a Lana Y entonces Es cierto que la manipulaba Yo conocía a Lana Si conseguía que pareciese Que su hermana Había sido la asesina Sabía que En cuanto Lana Viese la escena Me pediría ayuda Así que Ayudó A la señora Sky Le dije que manipulase Las pruebas Que clavase La punta de la navaja En el cadáver Y que lo cambiase De Silvio Y usé Y usé esas pruebas Para acusar a Joe Dark Tras manipular La escena del crimen Escondí dos pruebas Lo hice antes De que Lana llegase ¿Dos pruebas? Los dos objetos Que estaban en su caja fuerte ¿Pero por qué? Para cubrirme las espaldas Claro está ¿Cubrirse las espaldas? Sabía que mi plan Iba a funcionar Pero quería estar preparado Para lo peor No quería que nadie Me acusase del crimen Que había cometido Esta chica Esta chica ¿Quiere decir Que tenía todo esto Calculado cuando Falsificó las pruebas? ¿Por quién me tomas? ¿Por un idiota? No soy jefe De la policía Por casualidad ¿Ves este trozo De jarrón? Escondí que contenía La parte más legible Del nombre de Emma No esperaba que Lana Fuese a borrar La sangre de todos Los fragmentos Pero si falsificó Estas pruebas ¿Por qué no manipuló También el mensaje De jarrón? ¡Jo, jo, jo, jo! Los hay que no saben Rendirse a tiempo Por eso me quedé Con una prueba más Para cubrirme las espaldas ¿El trozo de tela? Venga, Wrighty Suéltalo ya Sé que lo tienes ¿A qué espera, señor Wright? ¿Entonces lo reconoce? ¿Señor Gant? ¿Reconoce que escondió En su caja fuerte El trozo de tela Del chaleco de la víctima? Sí, lo admito Como jefe de la policía No quería haberme Involucrado en esto Pero era preferible A que me acusasen De asesinato Y bien, señor Wright ¿Qué tiene que decir En su defensa? Hace un momento Dijo que no tenía Ninguna prueba que mostrar Mala jugada, Wrighty Tendrías que haberla Mostrado antes Ahora es tarde Ha sido una larga batalla Pero se acerca El momento de la verdad Si no me equivoco Ahora la victoria Será mía Mostrad prueba Su señoría Tengo una prueba Que presentar Muy bien Veamos esa prueba Irrefutable La prueba Que demuestra Quien asesinó Al fiscal Marshall El trozo de tela Deja que me asegure El día del crimen Usted cortó Este trozo de tela Del chaleco de la víctima ¿Verdad? Sí Por fin comienzas A entenderlo todo En esa tela Hay una huella De una mano Su señoría La acusación solicita Que se envíe esa tela Al laboratorio Inmediatamente La huella De ese trozo de cuero Si está tan bien impresa Es porque tuvo que recibir Un impacto fuerte Quiere decir Es imposible Que sea falsa Es una prueba Auténtica Irrefutable Ojo Eres corto De entendederas Worthy ¿Qué? Piensa un poco Whitey ha tenido esta prueba Desde el principio Pero no quería mostrarla ¿Por qué? ¿Entonces usted lo sabía? ¿Sabe de quiénes son Esas huellas? Señor White ¿Lo sabe usted? Las huellas tienen que pertenecer Al asesino ¿De quién son las huellas? Muy bien Se lo diré Todo va bien Justo como me esperaba Las huellas pertenecen a Emma Sky ¿Emma? ¿Emma Sky? ¿Qué? ¿Son mías? Lo siento Emma ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eres de lo que no hay? Whitey ¿Sabías que esta chica Era culpable Desde el principio? Y aún así Querías cargarme a mí Con el crimen Así que es cierto Trágico pero cierto Esa chica Le propinó El empujón mortal Al fiscal Marshall ¿Cómo se atreve? ¿Es usted un Un monstruo? Señora Sky ¿Usted sabía De quién eran esas huellas Y aún así usted Actuó como si No lo supiera Señora Sky Aún no hemos terminado ¿Qué? Digo que el juicio Aún no ha terminado ¡Ja! Pues yo creo que sí amigo No solo el juicio También tu carrera Has ocultado Deliberadamente Una prueba concluyente Y eso amigo mío Es una falta grave En cuanto condenen A la acusada Presentaré cargos Contra ti Me quedaré Me quedaré con tu placa Amigo Y bien ¿Se te ha comido La lengua el gato? ¿No nos vas a decir Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes Al haber convertido A una chiquilla En un asesino? Antes de eso Me queda un punto Por aclarar ¿Así? ¿Cuál? ¿Quién asesinó Realmente al fiscal Neil Marshall? ¿Cómo? Señor Gant Tiene usted Toda la razón Esa tela demuestra Quién asesinó Realmente a Neil Marshall Pero ¿Quién fue? Fue en Maskay ¿No? Me temo Que eso no es posible Verá Este trozo de tela Contiene Una contradicción Flagrante ¿Qué? ¿Una contradicción? ¿De qué habla Este tarado Hablo de una Contradicción Una contradicción Que prueba ¿Quién es El verdadero asesino? Señor Wraith ¿Cómo puede Este trozo de tela Contradecir nada? Aquí termina Su tirión y correinado Jefe Gant Miren La prueba Que se contradice Con esta tela Se supone Que le tengo Que dar Al trozo De tela Toma ya Que forma De descubrirte Tan graciosa Brighty Desde luego Esa cosa Se contradice Con cualquier cosa Por ejemplo ¿Eh? ¿What? Ah vale No vale Cállate Estúpido Que me he equivocado Me he saltado La línea de arriba Del Ya decía yo Es que me parecía raro Me he saltado La línea de arriba Del block Da igual Me he saltado La línea de arriba Pero es que soy idiota Foto de lana ¿Y qué se supone Que significa esto? Es la foto Que sacó La señora Sky Fíjese bien ¿Ve el lugar En el que está El agujero Del chaleco? Sí Se ve su camisa Por debajo Aunque no es fácil Verlo Tiene el pecho Lleno de sangre Ahí quiero llegar Su pecho está empapado De sangre Algo bastante lógico Está claro Que su pulmón Quedó perforado La sangre brota De su boca Oh Pero este trozo De tela Me he saltado La línea de arriba Es que ¿Cómo puedo ser Tan idiota? Un momento En este trozo De tela No hay sangre Las huellas De Emma Sky No están en la tela Así que no hay Duda de que fue ella La que empujó Al fiscal Sin embargo El señor Marshall No se clavó En la espalda No Esto no tiene sentido Espere señor Gant Quiero hacerle una pregunta El señor Marshall No murió empalado Por la espalda Cuando lo empujaron Le empujaron Más bien Parece que se dio Un golpe en la cabeza Y perdió el sentido Y si fue así Dígame ¿Quién le mató? ¿Quién pudo llegar A la escena del crimen? Antes que la señora Sky Levantó al fiscal Inconsciente Y lo ensartó En la espada De la armadura Y luego Para que pareciese Que la culpable De la muerte Del fiscal Era Emma Esa misma persona Escribió el nombre De Emma Sobre el jarrón Con la sangre De la víctima Después Rompió el jarrón Adrede Para dejar una pista Y que Lana Creyese Que su hermana Era culpable Recuerda lo que admitió Hace unos instantes Que usted había cortado El trozo de tela Del chaleco De la víctima Tiene gracia ¿No? Gracias a su forma De cubrirse las espaldas Nos ha demostrado Que usted fue el asesino All Might All Might Se llamaba el De Boku no Hero Ahora me acabo de acordar Se terminó Je Jejeje Jojojojo Casi lo consigues Whitey Casi me atrapas Ahí es casi Como una confesión No me jodas Pero Me temo Que tendrás Que hacerlo Mucho mejor Rechazo Tus acusaciones ¿Qué significa Que usted Rechaza Las acusaciones? Verás Ese trozo De tela Es una prueba Ilegal Orden En la sala ¿Qué disparate Es ese? Una prueba Ilegal No puede usarse Para condenar A un sospechoso ¿No lo recuerdas Seño? Al principio Whitey Ocultó La existencia De ese trozo De tela ¿Qué dices A esto Whitey? Tienes una prueba Irrefutable Que mostrarnos ¿Verdad? Bueno Si Es cierto La defensa Se negó A mostrar Esa prueba Desde ese momento La prueba Dejó de ser Legal Pero eso No es justo ¿En serio? ¿En serio creías Que ibas a poder Conmigo? ¿Ibas a poder Conmigo? Al final Soy yo El que ríe El último Hijito Me temo Que la afirmación Del señor Gant Es legal ¿Qué opinas Señor Edgeworth? Es cierto Una prueba Ilegal No puede usarse Para condenar A alguien Suponiendo Que dicha prueba Sea realmente Ilegal Claro Y bien Señor Wright Parece que Al fin Al fin Llega el momento De desvelar Mi plan Señor Wright ¿Lo reconoce? ¿Reconoce que ocultó Ilegalmente este trozo De tela? No Es cierto Me nega a mostrar Esa prueba En un momento dado Ja ja Por tanto Esa prueba Es ilegal No No lo es Señor Gant ¿Eh? No es que quisiese Ocultarla Es que no podía Mostrarla ¿Cómo que no podía? Hay que seguir Determinados procedimientos Cuando se presenta Una prueba No No escuche Sus mentiras Señor No es más que un cobarde No permitas que Solo queda Una duda Por resolver En este juicio ¿Es legal Esta prueba O no? Muy bien Dejémoslo claro De una vez Por todas Antes Usted se negó A presentar Esta prueba Si puede demostrar Que su conducta No fue ilegal Hágalo ahora Muy fácil La ley de pruebas Esta es mi prueba Su señoría La ley de pruebas ¿Qué es eso? Yo también He hecho mis deberes Señor Gant Es cierto Las huellas De enmaskai Estaban en este En este trozo De tela Sin embargo En aquel momento Era simplemente Un trozo De tela Nada más ¿Qué? Mire Lo pone en este libro Es la segunda regla De la ley de pruebas Regla número 1 Las pruebas deben ser Convalidadas Por el departamento De policía Encontré este trozo De tela Dentro de su caja fuerte No hace falta decir Que no contaba Con la convalidación Del departamento De policía Regla número 2 Solo se pueden presentar Pruebas relevantes Al caso En curso Y aquí Llegamos a la clave De este asunto Mira En aquel momento Me resultaba imposible Demostrar la relación Entre el trozo De tela Y el incidente SL9 ¿Qué? ¿Qué sin sentido es este? ¿Quieres algo relevante? Pues Echa un vistazo A esta foto Y Lo siento Pero recuerda usted Cuando se presentó Esta foto como prueba Hace escasos minutos ¡No! Es cierto Al principio del juicio De hoy Ese trozo de tela Todavía era algo irrelevante La persona Que le otorgó valor Como prueba Fue usted Damon Gun Usted mismo Confesó Una cierta verdad ¿Qué puto amo El Fenix Wright? Fue entonces Cuando dio su aprobación A esta tela Como prueba irrefutable Sí Usted El jefe de la policía Aprobó personalmente Este elemento La única persona Que pudo cortar Esta tela Del chaleco De la víctima Es la que estuvo Junto al fiscal Marshall En sus últimos segundos Es decir Su asesino Y esta persona No puede ser otra que Damon Gun Usted lo asesino Se va a romper Los brazos Al final Parece cualquier cosa Sabía que tenía Que librarme De él Ese condenado Inútil Llevaba dos años Susneando en el departamento Intentando encontrar Algo en mi contra Todos los días Se cometen crímenes Pero él insistía En acosarme Bueno No se puede decir Que su crimen Fuese trivial Él quería volver A abrir el caso Reclutó a Angel Star Y luego convenció A Bruce Goodman ¿El inspector Goodman? Sí Así es Si se trasladan Las pruebas Nunca podré descubrir La verdad Tiene que ayudarme Por favor Goodman se negó Claro está A pesar de todo Jake Marshall Siguió insistiendo Robó el carnet De Goodman E intentó hacerse Con las pruebas Goodman vino A verme aquel día Quería poner Una reclamación Por un objeto perdido Fui con él A la sala de pruebas Y entonces De pronto Me lo contó todo ¿De qué está hablando Goodman? ¿Podría abrir De nuevo el caso jefe? No podemos trasladar Las pruebas Hay demasiadas preguntas Por contestar Me pidió Que sacase Las pruebas De la sala Aún estamos a tiempo Le daré esto A Marshall En honor a la verdad Yo también tenía Un poco de miedo Tenía un mal presentimiento Pero nunca imaginé Que terminaría así Fue entonces Cuando vi Este maldito cuchillo No podía sacarlo Saldría aún más sangre Y no podría finalizar Lo comenzado Sin sacar el cuchillo La sangre brotaba Sin parar En cualquier momento Podría entrar alguien Así que intenté limpiarla Lo que más me preocupaba Era el suelo No me di cuenta De mi error La huella de sangre En el armario Del Inspector Gumshow Me llamaban El terror de los criminales Pero todo el mundo Tiene que empezar En algún momento Yo estaba muy nervioso Nunca había hecho Algo parecido Entonces ¿Metió el cadáver En mi coche? Lo siento No se nos ocurrió Una forma mejor De trasladar el cargadero Tuvimos que romper El maletero Pero eso era lo de menos Con su suelda de fiscal Podría comprarse otro Eh... ¿Qué sentido tiene esto? Es usted horrible ¿Cómo pudo involucrar A la señora Skye En esta historia? Si la verdad salía a la luz Ella tenía tanto que perder Como yo Así que se llevó La prueba del armario Del inspector Goodman Me arrepiento De haberlo hecho No tenía tiempo Para escoger con tranquilidad Lo que me iba a llevar Bueno Usted dejó el trozo de jarrón Y los guantes Sí Parece que soy mejor Investigando un crimen Que cometiéndolo Hicieron todo lo posible Por interponerse en mi camino Tengo que reconocer Que hacen bien su trabajo Muy a mi pesar Las pruebas falsas No suelen resistir Una investigación seria Usted debería saberlo Dime Worthy ¿Qué haces en el tribunal? ¿Yo? Tú desprecias a los criminales Tú y yo Somos iguales Lo sé Algún día lo entenderás Si quieres enfrentarte A ellos Tú solo Te darás cuenta De lo que hay que hacer En fin Este caso Se ha acabado ya Bueno Va siendo hora De decir adiós Ah señor ¿Qué? Parece que no vamos A poder almorzar juntos Lo siento Majete Yo también lo siento Señor Gant Le conozco Desde hace mucho tiempo Usted era un investigador Excelente Y un ejemplo Para sus colegas Me entristece Descubrir Que ya no es La misma persona Esto ya se acabó Señor Pero gracias Por recordarme Aquellos días No te preocupes Todo irá bien Te van a dar De hostias En la cárcel Solamente por ser Jefe de policía Ahora tienes a Grighty Y a Worthy Con estos dos cerca Nada puede salir mal ¿Sabes? Si miro con atención Puedo ver un nuevo comienzo Que se abre ante mí Hay dos cosas Que quiero que entienda Sí Primero Su hermana nunca le hizo Daño a nadie Segundo Daemon Gant La traicionó Desde el principio Señora Sky Ya no tiene ningún motivo Para seguir callada Tiene razón Cuando termine este juicio Lo contaré todo Todo lo que he hecho En estos últimos dos años Desde que le pedí ayuda A Gant Para falsificar las pruebas Hasta hoy Vaya Parece que todas las dudas Que planteaba este juicio Se han resuelto Lo siento señora Sky No he conseguido resolver Todos sus problemas Caray Apunta usted muy alto Para ser novato Ahora entiendo por qué Mia lo admiraba tanto Quien sabe Si sigue así Puede que llegue A lo más alto Estoy muy agradecida Señor Wright Señor Sky Y también a usted Señor Edgeworth Estos días han sufrido Usted tanto como yo Créame Soy consciente De todo lo que ha tenido Que soportar Sí No he sido nada Qué mentiroso Tenía miedo De que se viniese abajo Por la presión Y sin embargo Se sobrepuso a todo Y guió al señor Wright Hasta la victoria Lo felicito Señor Edgeworth Bueno ya va a estar Solo he hecho mi trabajo A la vista de este caso Creo que no nos vendría mal Un poco de autocrítica A todos Señora Sky Sí Su señoría Usted no cometió Ningún asesinato Sin embargo Aunque Gantle a chantajearse Es innegable Que usted actúe Como su compito Se celebrará otro juicio Por dichos delitos Sí Entiendo Su señoría ¿He dicho algo divertido? ¿Por qué sonríe? Hacía mucho tiempo Su señoría Que no me sentía Tan aliviado Bueno Este juicio Se ha alargado En exceso Con respecto A la acusación De asesinato Este tribunal Declara a la acusada A la señora Lana Sky No Culpable ¡Ole! ¡Ole! ¡Ponk! Eso es todo Se levanta la sesión Bueno Pues ya hemos acabado Con este caso Y ahora Ahora falta Pues eso Las escenas finales La agresión Se levanta la sesión La agresión La agresión La agresión A la agresión La agresión De asesinato La agresión No En exceso Lo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. De otra forma nunca se habrían descubierto, ¿no es cierto, señor Wright? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que ni Edgeworth ni Joey se hemos podido encontrar por nuestra cuenta. Easy, la rie de pruebas. Señor Wright, parece que aún le queda mucho por aprender. Supongo que no se referían a esta prueba. Señor Edgeworth, si me disculpan, tengo unos asuntos pendientes que resolver. Cuídese, fiscal general. Pero tengo que enfrentarme solo a esto. Edgeworth, te veo en el próximo juicio. Adiós. No sabéis. Creo que al final de chance... ¿Eh? Yo también me voy. Vale, iré a verte. Parece que a ambas nos queda mucho por haber aprendido. Toma, esto es para ti. Investigación científica. Fue mi primer libro de texto, estudiarlo bien ¿Dónde lo llevaba? No lo sé Tiene que tener a Doraemon ahí trabajando para ella Bueno, un caso más que se termina En cuanto a las hermanas, tengo fe en ellas Ve en sus vidas, me han hecho más que comenzar En cuanto a mí, creo que es hora de que emprenda un nuevo viaje por mi cuenta Un viaje para descubrirme a mí mismo ¡Espere! Antes de que se vaya de expedición ¿Eh? ¿Qué pasa, inspector? Todavía hay que resolver algo concerniente a la fiscal general No puede salir de prisión así como así, ¿sabe? Pero antes dijo que no había problema Eso dije, pero los de la cárcel seguro que opinan de forma distinta ¿Eh? En fin, tuve que sobornar a un guardián para que la dejasen salir durante media hora Y no me ha salido barato, créanme ¿Eh? Caray, inspector, has sido muy generoso por su parte Sí, es como... Verán, el que va a pagar la factura va a ser el señor Wright ¿Eh? ¿Cómo? No se pensará que mi sueldo me permite algo así Por favor, amigo ¿Eh? ¿Cómo? Pero... Gracias, señor Wright Es usted el mejor Sí, genial Vámonos, amigos Venga ¡Protesto! Ah, ahora... Cuando aparecen ahora los títulos Cuando aparece algo en la pantalla de arriba Me han dicho que... Haga esto He pedido a una amiga que vive en Europa Que es una juez de instrucción A Emma le gustará En cuanto a mí, este caso ha terminado Con mi carrera como fiscal Pero encontraré la forma de volver a trabajar Algún día, Emma y yo investigaremos crímenes juntas Aparece como la silueta Está chulo, ¿eh? Y al final de los créditos Me pasa otra cosa Buf, por un momento pensé que estaba acabado Pero al final Han pasado por alto mi investigación No autorizada en la oficina del jefe Si le penalizamos otra vez Será mucho peor que si le despidiésemos Eso me dijeron, sí Lo que viene a decir Que no es tan fácil deshacerse de mí Vamos, que... Lo que dijo Fénix Que va a pagar por trabajar Bueno Mi nueva misión es vigilar la entrada principal Y cuidar de Billy ¿No es increíble? Me han degradado a guardia de seguridad Hoy mi compañero está vigilando la entrada por mí Pero se van a enterar Un día de estos llegaré a ser inspector Sí, señor Seré como ese tal Dick Gumsow Ja, ahí está El... El novatillo Si está el Bicharraco este... La, 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 la... La, 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 la... ¡No lo hago! Adiós. No te lo aseguro... Por favor, oye, no te zampare. Sin embargo, no habría dado miedo al mucho que cero, no lo dices. Si, pues yo tengo mis que se despeño del otro. Si, pues... No vas a quedar aquí. Queapo, ¿qué? ¡¿Qué pasa? No hay nada a ver qué pasa de un poco. La señora Star consiguió que me trajesen esto. Ha ligado con uno de los guardias. Bueno, vaquero. Parece que lo consiguió. Incluso ha logrado que la bambina vuelva a sonreír. ¿Podría encargarse de que riegan a Billy y a sus amigos? Eso, si habéis un crack, eran los huesos de las manos crujiendo. Parece que no nos vamos a ver durante un tiempo. Como regalo de despedida, he incluido un nuevo plato del menú, el almuerzo Bright. La capa de arriba sale amarga como la derrota, la de abajo dulce como la victoria. A los Cris les encanta el nuevo menú. Tendrá mucho éxito en época de exámenes. Pero cómaselo en el orden correcto. O sea, primero lo de arriba y luego lo de abajo, ¿no? Obviamente. Si no, como que se... se va un poco abajo. Es como la torre de Pisa, pero cayéndose de verdad. Nunca olvidaré lo que hizo ese joven abogado al terminar el juicio. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿El señor Bright? ¿Brick? En fin, decía que llevaba haciendo no se que durante no se cuantos años. Da igual, tengo otro juicio en breve, así que me voy. ¿Eh? ¡Oh, no! He olvidado mi martillo. Lo siento, me voy. A ver, hay que hacer otro conmigo. No tiene cierto nombre. En fin, lo sé. No tiene cierto nombre. Mira el niño delirio de una que no tiene el mismo espacio, no puede ser el cuarto de la vuelta. No tengo ni idea de que, pero no tengo ni idea. ¿Y por qué es eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea de que era. No tengo idea de que no hay nada. No tengo nada. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. A veces echo de menos a Nick y sus protestas, pero no puedo volver hasta que sea una auténtica médium. Señorita Faye, comienza el entrenamiento de la tarde. ¡Ya voy! Bueno, hasta pronto, Nick. Joder, ¿cuándo se van a acabar los... ...los créditos? No, no... ...muy bien, pero no... ...lo se va a acabar con la tarde. Me mola la canción. En realidad, el soundtrack de... ...de... ...de la saga Fenix Ride está bastante bien. Aquí el que faltaba, Miles Edgeworth. Señor Edgeworth. Ehhh, Señor Edgeworth... ...le traigo su té. ¿Eh? ¿Que ocurre? Ahí estaba Edgeworth. Productor Minae Matsukawa Productor Ejecutivo Tatsuya Minami Gracias por venir a despedirse, no puedo creer que me vaya a Europa Gracias señor Wright Gracias, muchas gracias, por todo, estoy un poco triste, pero se me pasará Cada vez que eche de menos a Lana, me bastará con abrir este libro No voy a dejarlo De verdad, pero de verdad, si no, voy a dejarlo Me imagino que habrá que abrirlo Decirlo Aquí, por aquí estaba... aquí, examinar Yo estoy aquí Lo he ido Por aquí Lo he ido Jeje. Esta chula la foto. Capcom. Bueno, pues nada chicos. Hasta aquí llega esta serie. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Favoritos. Suscribiros. Comentad lo que queráis. Suscribiros. Dadle a like. Favoritos. Suscribiros. Otra vez. Comentad nuestros videos y nuestro canal. Y recomendar nuestros videos y nuestro canal a vuestros amigos y familiares. Para tener muchas más series. Como Inazuma Eleven. En el canal. Y bueno, nada. Nos despedimos de Phoenix Wright por ahora. Y hasta otra. Sed felices. 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 Felices.